¡Sacudiendo la noticia! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy emocionada! ¡Es mi nuevo trabajo! Cuando yo se lo cuente a todas mis comadres ¡No lo van a creer! Me contrataron aquí en Eclipse TV Para que yo le envié su oficina De ese señor don Antonio García ¡Mucho! ¿Él que da la noticia? ¡Ay, Dios mío! Pero tiene todo un tiradero aquí ¡Tancha curioso que se ve en la tele! ¡Mira esto! ¡Cómo lo deja todo aquí tirado! ¡Ay, vamos a empezar por aquí! ¡Ay, bajarle esto! ¡A te bajan ojearlo! ¡Ay, Dios mío! Ayuntamiento de Mérida ofrece transporte exclusivo Para mujeres, para Plaza Carnaval ¡No, hombre! ¡Ay, ya lo echaron a perder! ¿Cómo solas las mujeres vamos a viajar en un camión? Si lo más emocionante Verá que te lo chacón Verá que te lo armaron Que te lo arrepujen Es lo que más disfruta a yo Oye, y además Si vengo con mi marido ¿Qué hago? Lo subo a él en un camión Y en otro voy yo sola ¡No, hombre! Y eso se lo volaron ¡No me gusta! ¡Ah! Te voy a ojear otra más ¡Ay, Dios mío! Hablando de camiones Este es mi compadre Desde el 16 de febrero No me la da ¿Qué es porque está chiquitita? Dice él ¡Ay, hombre! No me lo da Me dice ¡Claro! Te las voy a amontonar Y cuando yo te lo dé Todo de golpe Está muy mal eso, hombre Porque está muy chiquitito Nene, ya le dije Ponmele mi mano Papucho Yo lo agarro duro Lo te meto en mi brazo Ay, las monedas De 50 centavos Está muy chico ¿Verdad que sí? ¿Por qué más? Mejor Tom Vila No le sube un peso Claro, así pues Ya todos, ¿verdad? Un peso pues rápido Lo buscan Pero el 50 centavos Machita, muy chico Estás que está fregado Mi ojo, ¿ah? Bájale No te ha vinido Ese señor No me vaya a regañar ¡Uy! A uno más Listo Ya empiezo a limpiar En su informe Anual de actividades El Congreso del Estado El presidente De la Comisión De Derechos Humanos Del Estado Miki Sabe a salada ¡Ay, Dios mío! Ah, Miguel Sabido Santana Dijo que 125 centros De salud Del Estado Tienen mutilaciones ¡Ay! ¡Ah, no! Múltiples deficiencias ¿Cómo? Falta del personal ¡Ay, lo leí mal! Falta del personal ¡Ay! Esto sí molesta ¿Verdad que sí? ¡Ojo! ¡Pachilleta! ¡Me arretente! Ahorita ¡No, hombre! ¿Cómo 125 centros De salud Por Dios Son todos ¡Nené! Todos Y cuando Venga su chen ¡Tiempo, Shmiki! Anda a dar tu vuelta En todos No has ido Marzo Inicia el registro De aspirantes Para ser presidente Del PRI ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No que están unidos No que tienen la unidad ¿Qué está pasando así? Está hablando que de la unidad ¡Machin! Nueve aspirantes Tienen ¡Por Dios! ¿Saben cómo se van a levantar? Amigos Con su pastilla Que le doy a mi marido ¡Ay! El pastilla Tomen la pastilla Entonces, sí Arremángala 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 Ay, creo que ya voy a empezar A parreder Ahorita Sí ¡Eh! ¡Eh! Arremángala 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 ¡Gracias!